¿Cuándo? ¿Cuánto? Allí está cerca, aquí en la calzada. Vean, este bar está abierto. ¿Cómo para llegar? ¿Buenas noches? Vale, güey. Esta parte del centro nunca la había grabado, eh, amigos. Nunca, güey. Aguanta, pues... No, pero nada más te estaba preguntando del domicilio, güey. Ya llegué a la barra y lo pudo. ¿Estás de malas o qué? No, también la potestá dando el palo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo video en el cual ahorita me encuentro en la ciudad de Monterrey. Pues, como pueden ver, estoy aquí en este lugar al cual se le conoce como San Pedro. La verdad es un lugar muy, muy bonito que nunca, nunca había visitado. Y la neta que, pues, está bastante genial. Ahorita, pues, vine a grabar unos videos para acá. Pero lo que voy con todo esto, eh, lo que van a ver ustedes en este video, como ya vieron en el título, en la miniatura. Voy a caminar por acá. Lo que van a ver ustedes en este video se grabó en la ciudad de Guadalajara. Y, pues, la verdad, como ya vieron ustedes en el título, en la miniatura, vuelvo a repetir. La neta sí estuvo medio, medio random, ya que, pues, yo estaba más que nada grabando un video nocturno, como suele ser, pues, algo seguido aquí en el canal. Y, de la nada, un sujeto llegó, eh, pues, le pedí una dirección. La cual, pues, el sujeto a última hora se molestó bastante a tal grado que se paró de la banca simplemente para echarme pleito. Es lo que van a ver en este video. Se los voy a poner. Ahorita, como les digo, pues, estamos en la ciudad de Monterrey, en San Pedro. Un lugar muy, muy bonito. Ahorita, pues, voy hacia mi hotel. Me estoy quedando en el Hotel Zafi. Un hotel muy bonito también. Recomiendo, si es que vienes a Monterrey, que te hospedes ahí en este hotel. La neta está bastante agradable. Pero, bueno, pues, ya nada. Vamos a empezar con este video. Ahorita, pues, como pueden ver, vengo cargado de equipo. Vamos a darle. Vayan apoyando el video. Quiero, de una vez, decirles que los videos que se grabaron en la playa, en Puerto Vallarta y en otras playas, YouTube me los marcó en amarillo. Los di de baja. Ahora, pronto voy a volver a subir esos videos, pero resumidos en un solo video. Para ver cómo puedo arreglar eso. Ya que, la verdad, pues, son videos bastante chidos que me gustaron. Para que me los pusieran en amarillo. ¿Por qué me los pusieran en amarillo? Porque salieron mujeres en bikini. Y como yo creo que a YouTube no le gusta que salgan mujeres en bikini, pues, en los canales, ¿verdad? Así que, una vez que ya sepan esto, empezamos con el video. Uh, ok, pues, vamos a empezar con este recorrido, ¿verdad? Y hace la sábana. Ahorita no es tan tarde. Ahorita son como las 11 de la noche. O sea, no es nada, nada, nada tarde. Ahorita es donde me dirijo, pues, vamos a dar otro recorrido, igual que el que se hace aquí en el centro. ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, vamos para acá. ¡A la madre, está bien solo aquí! A ver, vamos para acá, a ver qué encontramos. ¡Desulga para llegar al San Juan de Dios! ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahí está cerca, aquí en la calzada Calzada Es el mercado, ¿no? Sí, el mercado Está aquí el cuerno El cuerno, la das para acá Y vas a ver las escaleras así hacia abajo Ahí está el cuello que está dentro Ahorita esa maría está cerrado, ¿no? El San Juan de Dios Ok, brother No, pues déjame ir ¿Cinco? Arre, ya está carnal Gracias Gracias, gracias Venga carnal Vámonos, vámonos Siempre me gusta Preguntar Lugares que obviamente Pues ya sé dónde están Pero simplemente para Sacar plática, ¿saben? Aquí pues ya se las estaban Ahorita ya llegué aquí a A este lugar Ay, me iba a subir, pero no Aquí ahorita la ventaja Es que todavía hay bastante gente Bueno Más o menos No hay tanta, pero No se ve tan solo tampoco Un poco No hay tan solo Un poco Ahorita la ventaja para acá a mi que al parecer es como un tipo bar pero pues obviamente ya está cerrado ah no es cierto sigue abierto vamos a darle para para acá creo que por aquí puedo cortar camino a la madre que se ve medio táctico wey vean este madre está abierto como para llegar buenas noches allá es el mercado san juan de dios ájala gracias vean aquí está perro como para llegar y brincar pero por la madre iba a pasar por ahí pero pero no wey porque pues no sé en una medio buena vibra ahorita pues aquí en el área en el que estoy está totalmente solo ojo vamos a subirnos aquí a la fuente a ver no sé si se acuerdan del día que me caía esta fuente con todo y bicicleta en plena madrugada cabrón que me fui todo todo empapado wey no sé si ya les he comentado que aquí es pura joya todo lo que venden aquí es puro oro oro plata de todo encuentras aquí wey en este lugar que se le conoce como el centro joyero de todo de todo encuentras vean plebada ahorita me estoy metiendo aquí a esta área wey que dicen que aquí pues si está cabrón wey pero pues no se ve nada wey vamos a cerrar más para acá wey a la madre wey a ver más 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 ah pues todo bien esta parte del centro nunca la había grabado eh amigos nunca wey que ya vi que hay dos salidas allá y acá a la madre vean se ve bien tétrico aquí eh una briga de de guadalupe nada pues todo bien todo bien nunca me había metido este pasillo y si se siente la vibra muy muy pesada cabrón a ver vamos para acá pues acá pues ya ya se la saben ¿no? acá ya lo que he grabado pues pues ya saben todo el rollo aquí esto nunca se los he mostrado creo esto que están viendo aquí amigos es como una como una fuente pero la neta está medio pues medio puerco este pedo wey ahí es como que un un estacionamiento la cascada sepa que madre es aquí amigos pero si está medio pues medio feo wey ahí hay un policía a de pensar que estoy hablando solo a de pensar que que estoy loco wey pero bueno vamos a ver que horas son las 11.20 vean no es tan tarde literalmente es bastante bastante temprano ahorita lo que voy a hacer va a seguir dando un rol un rondín pero hacia esas áreas de allá ahorita vamos a preguntar aquí a la gente qué tan peligroso es salir de noche que yo ya sé cómo está el rollo ¿verdad? pero pues me gusta preguntar a ver vamos para acá disculpa para llegar a San Juan de Dios ¿dónde? ahí ¿es el mercado? ahí es San Juan de Dios ¿no está abierto ahorita? en el día ¿en el día? vale ¿a qué horas abren? 6 de la mañana arre wey ¿es Fortnite? ¿ya? ¿Fortnite? ¿free fighter? ¿esta perro de la cual eres? ¿tienes todas las armas o qué? que yo yo juego todo ese rollo wey a la madre si le sabes a la ¿y tu fongo no te da miedo que te lo roben? no pura verdad que me lo roben por su madre también ¿a quién? no es que estoy acompañando al palo todos pregunten y pregunten no pero bueno te estoy preguntando carnal no es para que te alteres brother no ¿y qué rollo? pues ¿para dónde me recomiendas ir wey? no no soy de aquí wey no pues ¿qué tal estábando? pues wey si quieres darte una vuelta al que lado carnal no sé arre este no pues lo voy a dar payado pero ¿qué? ¿no me acompañas o qué? no carnal aquí estoy esperando mi compa ¿eh? estoy esperando a nuestros amigos acá pues vamos a dar el rol wey ¿te presto la baica? no como quieras wey pues no no te estoy ajerando ni nada wey todo bien nomás estoy acá como quieras como quieras como quieras si me tengo un mentiro wey ah ¿por qué? ¿por qué te alteres carnal? nomás te como quieras wey no pero no es para que te alteres brother como quieras carnal está quedando el palo está perdón y te pregunta no pero pues todo bien o sea la gorrita de al lado acá chingona ah está quedando el palo ¿qué venden? ¿qué venden? pues perdón mañana viene ¿qué venden? pero nomás te estoy preguntando hermano que qué venden ahí pero todo bien no todo bien no ah pues todo bien carnal square eh pues aguanta pues no pero nomás te estaba preguntando del domicilio wey pues ya lléale a la verga ¿estás de malas o qué? no carnal pues está pagando el palo no pero por nomás te estaba acá carnal ya está llegando el palo carnal ya lléale a la verga pues llégale tú wey Nah pues nomás te estaba preguntando por el domicilio wey ya te dije carnal ya está llegando el palo tú ya pues tú wey no ni eres ni de aquí verdad cómo verga no soy de aquí wey ni pareces wey Como quiera, carnal. Eh, ya, pues, ya, déjale, sigo. Ah, pues yo llegué a la verga, pues. Nah, pinche vato, güey. Pues yo llegué a la verga, no. Eh, ¿mal día o qué? No, güey, pero estás quedando mal palo tú. Ahorita llegué, cuando estás jugando Free Fire y estabas bien a gusto. Estaba a gusto, estás quedando mal palo, me estás haciendo un puto día de pregúntas. Ah, cámara. Cámara. Simón, güey. Ah, la madre, amigo. Qué p... Ah, la bestia, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, pero aquí estaba esperando unos morrillos. Eso te va. Simón, güey. Arre, carnalillo. Cámara, güey. Ya está, güey. Suerte, güey. Cuídate, güey. Y no te enojes tanto, güey. Ya está bien, está bien. Ya hago videos, güey, para que los guaches... Arre, güey, una disculpa, güey. Nada, mate, claro. Cámara. Arre, no sé qué ruido con ese abate. Está durmiendo el señor No lo voy a molestar Eh, raza La neta, no sé qué Primero llegué Y le O sea, hagan de cuenta que llegué Y estaba jugando Free Fire, esa madre, el juego Después regresé Y le pregunté que qué rollo Que qué andaba haciendo Y ya fue cuando se alteró O sea, el vato se alteró Y ahorita como vieron, pues ya me regresé Y pues a pedirle disculpas No, carnal, pues perdón Literalmente si te Si te ofendí O algo, pues ya, perdón Y pues ya todo chido, güey La neta, pero Como que no era de aquí el vato Porque hablaba medio raro O sea, decía que si era de aquí De Guadalajara, pero La neta ni sé Pero vámonos Vámonos de aquí, güey Y bueno, como acaban de ver, pues Este fue el video Y como pueden ver Pues estoy de nuevo saliendo De esta plaza, amigos Ahorita Recordé Que no traje Casi nada de ropa Y pues vine a comprarme Unos chores Y pues Es por eso que estoy volviendo A salir de aquí De esta plaza, ¿verdad? Pero bueno, pues Ya voy a terminar aquí el video Como vieron, pues Fue un sujeto El cual, pues Se sacó de onda Y pues no No me impresiona Porque He grabado reacciones Un poco más Más random Más graves En el canal, ¿verdad? Quiero decir Que para los que son de Monterrey Tienen bastante Bastante calorcito aquí Bastante Un clima muy, muy seco Vean Pero la verdad Está muy bonito La neta Me ha gustado Cómo es que se ve Esta zona De la ciudad Que se le conoce Como San Pedro Las patrullas Todo cambia O sea Literalmente vean Cómo se ven las patrullas Bastante Bastante cool Pero bueno Pues ya nada Espero les haya gustado Este video Si fue así Ya saben Apoyen el video Con su manita arriba Dejen en la caja de comentarios Qué les pareció El video Si es que les gustó Pues ahí comenten Comenten si les ha pasado Algo similar Como lo que me pasó A mí con este Este sujeto Que yo reconozo Que le estaba Lo estaba Como que cucando yo Pero pues no pensé Que se iba a alterar Tanto, ¿verdad? Pero bueno Pues ya nada Espero les haya gustado Este video Si fue así Ya saben Ayúdenme con su manita arriba Con un comentario Y pues nos vemos En otro Videaje Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!